¿Qué es el encuentro de la educación? Así que hoy estamos aquí en Yacobás y compartiendo el día con escuelas de la localidad y también de Comayo y de Maquinchao contándoles justamente todos los avances que hemos elaborado hasta el momento de la nueva propuesta de escuela secundaria. Sí, en realidad han venido todas las escuelas convocadas. Eso es muy bueno porque podemos llegar de manera directa a trabajar con las escuelas. Y estamos presentando en este momento el plan de estudios, lo que nosotros llamamos lo que va a suceder adentro de la escuela desde cada espacio curricular o área de conocimiento. Y también estamos presentando en este momento algo que para la provincia es un gran avance y que refleja la decisión política del gobernador de transformar la escuela secundaria, que es, además de todo lo que nos ha llevado a pensar la escuela de nuevo, es acompañar estas nuevas ideas con una estructura del trabajo docente que pueda dar respuesta hacia dentro de las escuelas de las necesidades de los chicos hoy. Y eso es lo que también hemos traído para compartir con todos los docentes, la estructura de cargos para el trabajo docente. Con respecto a la educación, es pensar en que los aprendizajes que los chicos y las chicas de Río Negro tienen que construir dentro de la escuela, les tienen que servir para ser adolescentes hoy en nuestra provincia, que los hagan elegir la escuela, que los hagan estar en la escuela, que convoquen a los chicos y las chicas a permanecer dentro de la escuela armando su proyecto de vida y pensándose como adolescentes hoy. Eso por un lado. Y por otro lado también pensar a los docentes dentro de la escuela para que acompañen a los chicos y a las chicas en este tránsito de una edad tan particular que comienza alrededor de los 13 años y se extiende quizás en algunos casos a más de los 18 años que implica la obligatoriedad de la escuela secundaria. Así que fundamentalmente estamos trabajando con estas ideas que son los pilares de esta nueva escuela y que nos hacen pensar en que puede ser una propuesta que dé respuestas a las necesidades de este grupo de ciudadanos tan característico de nuestra provincia, porque son muchos los adolescentes que están en las escuelas.